Y en este preciso instante, ajustamos el cronómetro Y de esta manera comienzan los primeros 45 minutos de pasión y emoción en el estadio Campeones del 36 Está jugando Unión Comercio con la pelota y ya la corta el que hace de local Oportunidad para el patrimonio de Piura, Atlético Grau queriendo romper el cero en el marcador en el Campeones del 36 Vamos a ver, va Soto, no pasa, jugada de laboratorio preparada para el remate de Rosteyn Tiene que saltar un poquito Nacho Barrios, sin complicaciones, será saque de arco Todos esperan primero el centro de Soto, luego el remate de Rosel Y apareció sin marca Jeremy Rosteyn, trató de ponerla del ángulo superior derecho Claro, es que pueden considerarse que lo de Ramírez podría haber sido plancha, pero no es Porque termina bloqueando con la parte externa del pie izquierdo Así es, a ver, primero ha molestado el partido, Juana Unión Comercio Está incomodísimo No sirvió el sorbito de agua No, está incómodo Angulo en el partido Que no le está llegando la pelota y cuando la lleva Bueno, viene el árbitro, ¿no? Esta camada de árbitros jóvenes Sí, amarilla para el profe Ángel Comiso El primer amonestado de Grau Juan Mora Se acerca Anthony Rosel, con dificultad la regalan para Marlon de Jesús Que va intentando sorprender al Pato Del Pato Álvarez siempre resolviendo Cuando en este preciso instante Julio Quirós culmina los primeros 45 más 3 En esta primera parte 0-0 el marcador, no se hacen daño En territorio peruano, ahí está, se persigna nuevamente Julio Quirós Y comienzan los segundos 45 minutos de pasión y emoción en el estadio Campeones del 36 va atacando el patrimonio de Piura Que es local en su llana Y falta sentenciada de inmediato por parte de Quirós Para afuera la pelota Ahí va saliendo el equipo El profesor Carabiotto Con el pecho corta Soto otra vez Muy participativo Diego Soto mira como sale Se le fue la arga la pelota Pero había falta primero Y tarjeta amarilla Juana El pase rasante con Álvarez Por derecha Jeremy Rostain Que pone a correr a Mauro Vamos a ver, dale luz al grau Mauro, Mauro el centro Lo corta En última instancia Ramírez pide en mano Esto puede ser penal Ojo Bueno, en el VAR está el árbitro FIFA Kevin Ortega Sabrá recomendarle la mejor opción a Julio Quirós Que ya dejaron pasar una oportunidad de VAR Y la va a regresar Va a cobrar, va a cobrar Vamos a ver la imagen Claro, es que el brazo de Carlos Ramírez está Ahora Totalmente despegado al cuerpo Y está abierto el brazo Te hago una pregunta ¿No toca primero en la pierna? Eso hay que verlo también a fondo Porque eso lo puede salvar Le dice Donald Millán Penal Para Atlético Grau de Piura Pedíamos luz para el grau Y Mauro Daluz termina generando Muy relajado Daniel Franco Se prepara Daniel Franco Ante Nacho Barrio Tapó Nacho 0 a 0 Se mantiene el partido La figura De Ignacio Barrio Salvando Tírate a la derecha Le hizo caso Nacho Mira, también el penal no está bien pateado Le pega suave Se adelanta Nacho Hay un rebote No hay mano Estaban pegadas en el cuerpo por parte de Diego Soto Siguen las emociones en el campeón en el 36 Y esto también se mantiene 0 por 0 Pero lo busca Unión Comercio Emotivo partido Emocionante encuentro En este segundo tiempo Luego de la primera parte Le levantó el penal El penal levantó el partido Se empezó a mover un poco Primera incursión que veo De Talal a Trujillo Llegando hasta el área Y es importante porque genera volumen En campo rival Y fue muy inteligente Luis Trujillo En el movimiento Porque lo entendió a la perfección Su compañero Ahí va Rosel por izquierda La recibe Uslin Mora La marca Es de Serra Rosel ahora por la raya Otro balón estrellado en el pecho De Nilsson Vargas El rebote lo gana Mora Puedes pegarle Mora No Prefirió tocar con Mauro Da luz Dale luz Al grau Tampado Fenomenal de Nacho Barrios Mamita querida Sandoval Pivoteando Aguantando Y abriendo por derecha Para Mauro Otro centro más Para Mauro El uruguayo El cabezazo defensivo Y lo toma por la izquierda Elsa Rodas La marca es de Ítalo Regalado Pablo de la Cruz La pared con Rodas Hay una falta No la sentencia Quiroz Sigue la pelota rifada En el área Entraba con todo Mauro da luz Por la espalda De Jesús Que quiere poner a correr A Gino Guerrero Ahí está Gino Ante Rostain Se abre un poco la pelota Vamos a ver que hace Gino Invente Gino Vamos a ver Aguanta Ya no tiene espacio Igual se sacó la marca De Rostain Pero con infracción Lo pisa Y otra tarjeta amarilla Juana Será tiro de esquina Para el patrimonio De Piura Y está ya Más que inquieto Ángel David Comiso Juega rápido Rodas Se avivan los jugadores Del grau Se mete en el área El centro de Canchita De la Cruz Muy fuerte Muy pasado Tiene que correr con todo Ray Sandoval Con el taco La frena De derecha Asiste a Rostain Que vuelve a meter la pelota Al área Para Neri Bandiera El cabezazo de Paredes La deja correr El remate Zurda Nacho Barrios Otra vez La tercera gran El médico de Unión Comercio Y nos comenta Que lo de Piero Serra Es un esguince De primer grado En el tobillo derecho Ok El cabezazo Pasado Por parte de Mauro Baluz La va a recoger Ray Sandoval Por enésima vez Por el costado derecho Se asoma Soto La pelota La estrella Sandoval En Trujillo Ahora Elsa Rodas En el costado derecho Quería hacer la pared Con Soto La estaba esperando Elsa Despeja con todo Paredes La vuelve a meter Tapia Gira Álvarez Trata de conectar con Soto En corto La levanta Otra vez Álvarez El centro Pasadito para Neri Bandiera Las manos El rechace de Barrios Otra vez Neri De Taquito Lo tranca En última instancia La termina votando Gira Bandiera ahí Que levante la cabeza Y busca un pase Además El recurso del Taco Era interesante Porque Era un recurso sorpresa Que nadie esperaba Excepto Labrín Que estuvo atento atrás Gino Guerrero esperaba El pase De Marlon de Jesús Pero fue muy largo Va saliendo desde el fondo Atlético Grau Quedan tres minutos Más lo que decida Añadir El principal Julio Quirós Bandiera Habilitando a Canchita Le puede pegar La primera intención Prefirió devolver con bandiera De cabeza Otra vez El rebote El rebote Nacho Barrios Nacho Barrios Es la figura Sí Mario Ha hecho su ingreso Con la número 20 Aldair Vázquez Quien además va a hacer Su debut A nivel profesional Con la camiseta Del Atlético Grau El goleador De reservas Del año pasado Con Sporting Cristal Categoría 2003 Reemplazando a Mauro Daluz Con la número 77 Además agregaron 7 minutos El rebote Bandiera Cántalo Piura Gol 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 Con todo lo celebra Neri Bandiera Apareció de la nada En el momento Donde nadie esperaba Que pueda despejar El centro De rodas Luego Luego claro Le haré el recurso Espectacular De bandiera Pero hay un pecado Mortal en la gente De comercio Que no termina despejando La sacaba con cierta Dificultad Daniel Franco Pero salió Irosol Otra pelota larga Buscando a De la Cruz Va picando con todo Soto El rebote Beneficia A Canchita De la Cruz Que filtra Pase para Sandoval Quino Guerrero Dejando la pelota rifada Sandoval Nacho Barrios Fue fenomenal Fenomenal Salvando Ok Nos confirma entonces Que es Acaba a los 7 Acaba a los 7 Si Juana Si Va hasta los 97 Acabamos de confirmar Con el cuarto Perfecto Atención Con la escapada De Sandoval Por derecha Esperando que llegue Su compañero Salaria El centro Lo termina despejando Ramírez Una vez más La deja Picar Tras el intento Entonces Bueno y ya cambió La postal Figura del partido Era Nacho Barrios Con el 0 a 0 Pero de la nada Aparece Negri Bandiera Por insistir Así de crueles del fútbol Persistir Y nunca desistir Y logra Cobrando Facturando el gol Atención con esta Balón rifado En el área El Grau Atención Labrín Tapadón Termina metiendo el cuerpo El Pato Álvarez Será tiro de esquina Para Unión Comercio La va a levantar Donald Millán Momento crucial Para Unión Comercio Que busca el empate El centro De Millán Pasado Buscando a Trujillo La pelota que sale del área La recupera Gino Guerrero Aguanta la marca De Franco Sigue Gino Guerrero Mal perfilado Ahora busca El pie derecho Hay un rebote Viene la contra Del Grau Pelota larga Heraldair Vázquez Para Canchita de la Cruz Se va mostrando Ray Sandoval Se barre con todo Donald Millán Y mira Aguanta Ah pero ahí no puedes hacer eso Donald Porque en este instante Julio Quirós Culmina las acciones En el campeones del 36 Ha ganado Atlético Grau De Piura 1 por 0 Sobre Unión Comercio ¡Gracias!